Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Lo entusiasmo yo encontraba La calor que me ayudaba No olvidar pasó ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Eugenia Eugenia, ¿de dónde nos visitás? De Córdoba De Córdoba, ¿de Córdoba capital? Córdoba capital Desde tus primeras notas Me gustó tu voz La verdad que No te puedo decir No te lo puedo negar Del principio al toque Miré hacia el costado Y tu decir me gustó Dejé obviamente que se desarrolle la canción A ver cómo ibas evolucionando Con el poquito tiempo A veces que teníamos acá Y me fue gustando siempre La verdad que me gustó todo Así que Bueno, por eso me di vuelta Y feliz de que O con Sol o conmigo Ya estés dentro de la voz argentina Muchas gracias Bueno, bienvenida A mí también me gustó mucho tu voz Mucha dulzura Mucha delicadeza Esperé también a que Llegara el estribillo Que es como el lugar Donde generalmente Las canciones explotan Y uno puede demostrar también Las cualidades vocales Y me encantó Te felicito Porque lo hiciste muy bien Como muy relajada Y además es una canción muy bonita Que hay que cantarla así De esa manera Yo lo disfruté mucho Y bueno, como dice Axel Ya estás en la voz Así que ahora hay que decidir Pero no sé si mis compañeros Quieren decirte algo Yo quería agradecerte Porque además Con tu voz tan dulce Este Me pareció maravilloso Muchas gracias Estoy feliz de que Los chicos hayan dado vuelta Porque me parece que tenés Un gran potencial Y me encanta que ya seas parte De la voz argentina Muchas gracias ¿Cuántos años tenés? 21 21 ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? De zona sur ¿Tiene alguna seña? A los Monas Jiménez A los Monas Jiménez La zona no La verdad que no Sí Bueno Euge Tenés dos caminos muy lindos Para seguir En este hermoso programa Y los dos te vamos a intentar Ayudar lo más que podamos Así que Llegó el momento De que Elijas Entre el equipo de Sole Está muy complicado El team de la Sole O el team de acá Entraste con el pie derecho Ya lo más complicado pasó igual Ya pasó Ahora puedo respirar Exactamente Así que ahora es más fácil Bueno Muchas gracias Por los comentarios Por todo lo que dicen Es muy útil para mí Lo tomo Pero bueno En esta oportunidad Voy a elegir Irme con Axel Bueno Muchas gracias Bienvenida Vamos Gracias Muchas gracias Qué privilegio Muchas gracias mi amor No por favor Un placer Bueno Nada Lo mejor Sole perdón No está todo bien Pero A partir de ahora Compitimos en contra Así que Obvio Bueno Muchas gracias mi amor Nos vemos Y a la hora de mucho Bienvenida Gracias Muy bien Muy bien Euge Es del combo Viste Tiene todo Realmente tiene todo Es una chica Una chica que tiene Hermosa voz Y cuando me di vuelta Dije Wow Cierra por todos lados Y ojalá Bueno Hacerlo con responsabilidad Y conciencia Y poder guiarla Y acompañarla también Por donde le guste A ir a ella ¿No? Sin sacarla mucho De su gusto personal Bueno Relajada ya Ya está